Bueno, como ustedes saben, esto es una epidemia estival que nos ocurre todos los años, por eso nos estamos preparando. Ya desde el mes de marzo empezó la campaña para las personas gestantes con la vacuna que hoy, por suerte, contamos como un gran desafío, que es la vacuna contra el virus insidial respiratorio. Eso creemos que va a generar un alto impacto y debería disminuir la morbi-mortalidad, sobre todo en los más pequeños. Ustedes saben que este virus es el principal responsable de las bronquiolitis en los recién nacidos, en general en los menores de dos años. El hecho de poder vacunar a las personas gestantes nos va a marcar un hito, creemos, en todo lo que fueron las altas demandas previas y la actual. Al ser vacunada la persona gestante le va a poder permitir transmitir vía transplacentaria los articuerpos al bebé. En general, entre tres y seis meses posteriores a su nacimiento. Por eso hay una indicación precisa, es que es de hacerlo en las personas gestantes entre 32 y 36 semanas de gestación. La verdad que celebramos que ustedes nos pregunten esto y queremos llegar a la comunidad para marcar esta posibilidad que hoy contamos que la vacuna es segura, es gratuita, está dentro del calendario nacional y podemos de esta manera cuidar mucho a nuestros niños. Este virus es el más responsable, es el responsable principal, por así decirlo, de las causas de bronquiolitis y neumonía, sobre todo en los menores de dos meses. Entonces, cabe señalar que la bronquiolitis es una enfermedad que requiere muchas veces de los cuidados intensivos, sobre todo en los neonatos y en los más pequeños, menores de seis meses. Ustedes están acostumbrados a hacernos notas en los periodos estivales, en donde ya en el mes de mayo empiezan a aumentar las consultas y ven cómo se va ocurriendo esta transición, que primero se llenan las neo, después se llenan las guardias de pediatría y después las terapias intensivas, con una ocupación a veces que nos sobrepasa el 100% de camas. Si bien nosotros apostamos a que la vacuna disminuya la presencia del virus, donde más creemos que va a ayudar es a disminuir la ocupación de camas. De hecho, ya estamos vacunando, a partir del primero de marzo empezó la campaña, ya llevamos, esto es, como les dije, entró en el calendario, así que se aplica en forma gratuita en todos los vacunatorios, no solo a nivel público, sino, si bien es una vacuna que llega al sector público, se aplica en todos los efectores, públicos y privados. Y tenemos un estudio de población que más o menos tendríamos que llegar a 4.000 personas gestantes y ya llevamos vacunada alrededor de 900, 910 personas. La vacunación se va a sostener durante todo el periodo estival, eso es estratégico, porque al poder vacunar a las personas en esta etapa de la gestación, le va a transferir los anticuerpos al bebé y en el periodo de invierno deberían estar protegidos. Por eso se eligió, no lo elegimos nosotros, sino que lo elige la Organización Mundial de la Salud y todas las entidades que respaldan el uso de esta vacuna, que está aprobada por la ANMAT y por la FDA, y nos permitiría garantizar ese impacto en la disminución de la mortalidad infantil.